¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos mis niños, mis niñas? ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer esta activación para iniciar nuestra clase. ¿Están de acuerdo? Vamos juntos a realizarla. Cantemos y bailemos. ¡Era una sandía gorda, gorda, gorda! ¡Era una sandía gorda, gorda, gorda! ¡Que quería ser la más linda del mundo! ¡Y para el mundo conquistar! ¡Y para el mundo conquistar! ¡Bloin, boin aprendió a saltar! ¡Bloin, boin aprendió a saltar! ¡Era una sandía gorda, gorda, gorda! ¡Era una sandía gorda, gorda, gorda! ¡Que quería ser la más linda del mundo! Que quería ser la más linda del mundo Ir para el mundo conquistar Y para el mundo conquistar Swing, swing, aprendió a nadar Swing, swing, aprendió a nadar Boing, boing, aprendió a saltar Boing, boing, aprendió a saltar Era una saltilla gorda, gorda, gorda Era una saltilla gorda, gorda, gorda Que quería ser la más linda del mundo Que quería ser la más linda del mundo Y para el mundo conquistar. Flash, Flash aprendió a desfilar. Swing, Swing aprendió a nadar. Boin, Boin aprendió a saltar. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Que quería ser la más linda del mundo. Y para el mundo conquistar. Bla, Bla aprendió a cantar. Flash, Flash aprendió a desfilar. Swing, Swing aprendió a nadar. Swing, Swing aprendió a nadar. Boin, Boin aprendió a saltar. 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 Muy bien, mis niños. Vamos a tomar asiento. Vamos a sentarnos. Vamos a inhalar tres veces. Y decimos una, dos, tres. Y exhalamos. Otra vez nuevamente. Inhalamos. Y exhalamos. Nuevamente. Ok. Bueno, el día de hoy estamos en nuestra materia de formación cívica y ética. Y vamos a hablar de un valor tan importante para nosotros y todos ustedes. Es el valor perseverancia. Perseverancia, ¿qué es? Es alcanzar lo que se propone y buscar soluciones a las dificultades que pueden surgir a través del tiempo. Las dificultades, los progresos, levantarnos y seguir adelante. Es un valor fundamental para nuestra vida. ¿Y cómo podemos fomentar esta perseverancia? Fomentarla es explorar también y encontrar lo que les apasiona. ¿Sí? Lo que nos gusta. Porque de ilusiones para que nos dé y nos llene de ilusiones. Y también se vive de ilusiones. Y se aprende, ¿verdad? De ellas. Entonces, elogiar más el proceso y el esfuerzo que el resultado. Reflexionar sobre los errores como oportunidades para aprender. ¿Sí? La importancia de la perseverancia para lograr el éxito radica en que nos ayude a superar las barreras mentales que solemos imponernos. Y de pocas palabras, te puedo decir que ser constante. Ser constante, esforzarse, tener fuerza de voluntad y determinación. No dejar de rendirse. No te rindas. Sigue adelante y perseverancia es el valor que es parte de nuestra vida. Desde el momento en que nos levantamos, ¿sí? Que tropezamos y nos levantamos, estamos realizando esa perseverancia. Estamos esforzándonos por mejorar. Bueno, bueno. Vamos a continuar. Y tengo esta pregunta que dice así. ¿Qué es la perseverancia? Puedes ir anotando en el cuaderno, por favor. Bueno. La perseverancia es un esfuerzo continuo. Supone alcanzar lo que se propone y buscar soluciones a las dificultades que puedan surgir. Un valor fundamental en la vida para obtener un resultado concreto. Con perseverancia se obtiene la fortaleza y esto nos permite no dejarnos llevar por lo fácil y por lo cómodo. ¿Cuál es el propósito de la perseverancia? La perseverancia y constancia ayudan a alcanzar el éxito en lo personal. Si uno se enfoca en sus sueños, establece un sistema para conseguirlo y es constante a largo plazo, seguro que recibirás una recompensa y el éxito deseado. La constancia es un puente entre el deseo y la realización. En que yo deseo y lo tengo que ser. La perseverancia es el secreto de todos los triunfos. Cuando sientes que vas a rendirte, recuerda por qué empezaste. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus sueños. Y con eso me despido de esta clase. Espero que lo anotes en tu cuaderno y que realices en tu cuaderno un dibujo. Un dibujo o unas frases de perseverancia. Anótalas en tu cuaderno y espero que en Zoom lo compartas. Nos vemos en la próxima.